buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy vista en una cabaña tenemos castores zombies film dirigido por jordan rubin y protagonizada por rechen melvin con el palme lexi atkin bill burr y hutch dano con una duración de 76 minutos del género comedia y terror fue estrenada en el 2014 mientras transportaban sustancias químicas tóxicas un par de repartidores hablan de sus cosas y bueno parece que por la velocidad que llevan les puede dar tiempo a esquivar a un ciervo que está parado en medio de la carretera pero no ellos lo golpean y lo destrozan porque el conductor estaba mandando un mensaje sería más importante y bueno pierden uno de sus botes se mete en un río flota río abajo y salpica varios castores en su presa más tarde las estudiantes universitarias mary zoe y jen llegan a la cabaña de la prima de mary cerca de la presa aunque zoe y jen están angustiadas porque no hay cobertura del móvil mary insiste en que pasen los próximos dos días sin interrupciones de la tecnología ni de los tíos mientras toman el sol en una plataforma de madera en medio del lago las chicas descubren la presa de los castores cuando las tres muchachas nadan más y se acercan para ver alguno de los castores son sorprendidas por un oso smith un cazador local asusta al oso y advierte a las chicas de que se mantengan alejadas de los castores y se vistan de manera más apropiada que es eso de ir enseñando el ombligo por la noche las chicas están tomando alcohol y comiendo algo de palomitas todo eso mientras hablan de cosas algo perturbadoras entonces escuchan ruido afuera y las tres salen una vez en el porche se les tira la puerta y alguien sale corriendo de la oscuridad y cuando está a su altura se pea en ellas resulta que es tome y no viene solo le acompañan back y sam molesta mary les ordena que se vayan pero zoe que sabía que iban a venir insisten que se queden jen convence a mary para que los deje quedarse ya que quiere resolver los problemas de su relación con sam quien la ha engañado cuando las parejas se separan jen se va a tomar una ducha pero claro la ducha ya está ocupada además no quería ver un castor pues ahí lo llevas y es atacada por el mismo castor el grupo en una piña se dirige hacia el baño y sam va adelante agarrando el bate de esa manera que poco va a poder hacer entonces tom le arrebata el bate abre la puerta y no hay castor a la vista tal vez se fue pero no estaba escondido en un pequeño armario así que reaparece y casi muerde a back por suerte tome lo mata a batazos pero jen y mary sienten que algo mal anda más allá de la rabia meten el cadáver en una bolsa y lo ponen afuera en el porche ya por la mañana descubren que falta que se largó y jen insiste en que no fue simplemente comido por la vida silvestre pero todos pasan bastante del bicho así que van a dar al lago menos jen que se queda sam y mary discuten sin contarle a jen sobre su aventura pero son interrumpidos cuando los castores muerden el pie de back y bueno se lo arrancan de cuajo después arañan a tome mientras se resguardan en la plataforma el mismo castor que atacó a jen antes la persigue hasta la casa por suerte lo clava en la mesa de la cocina con un cuchillo pero no antes de que le rasgue la pierna de vuelta a la plataforma los castores la rodean y se amarroja el perro de zoe al agua como distracción claro que sí el resto del grupo huye a la cabaña donde se dan cuenta de que los castores cortaron las líneas telefónicas mientras los castores zombies rodean la casa tome se ofrece a irse con back y su pie para buscar ayuda y zoe lo acompaña su viaje se interrumpe cuando los castores derriban un árbol en el camino y tome se pone en marcha a pie sólo para ser aplastado por otro árbol que cae si es que cuando uno no tiene el día no lo tiene y bueno tome muere smith rescata a pack y zoe y conducen su camioneta para regresar a la cabaña que ha sido tapiada por los demás al no poder entrar pues nada se dirigen a la casa de los vecinos que está a 100 metros pero allí no está la cosa mucho mejor entonces descubren que los vecinos están muertos y sus líneas telefónicas cortadas como resultado de sus heridas jen se convierte en un zombi parecido a un castor y ataca a mary mientras la saliva cae en la boca de mary sam la rescata golpeándola por detrás mientras tanto back se convierte en un zombi y ataca a smith zoe se esconde en la habitación de matrimonio donde está la mujer en la cama a esas que se levanta y bueno ella escapa saltando por una de las ventanas y en el acto final de esta historia sam y mary juegan a golpear el castor ya que van apareciendo por unos agujeritos que hicieron en el salón como en el juego recreativo mary sam se encierran en el baño y se revisan mutuamente para ver si están arañados pero no y satisfechos de que ninguno de los dos está herido pues nada comienzan a tener relaciones sexuales pero jen los interrumpe y mata a sam mordiendo su gusanito todo eso mientras un castor incendia accidentalmente la casa de la prima de mary sam se levanta como un zombi una vez que mary mata a sam se reúne con zoe smith ahora zombificado les dispara mientras huyen en su camioneta pero chocan con un árbol con el único árbol que tenían enfrente y aparecen los vecinos sus amigos el cazador zombificado y por si fuera poco también el oso jen salta encima de la camioneta pero zoe la atropella tampoco le calla también se ve juntas llegan al lugar donde tome murió con el camino bloqueado deciden caminar un poco creyendo que se puede ser mordida debido a su apariencia ensangrentada después de saltar por la ventana mary la sostiene a punta de pistola con un arma recuperada de la camioneta de smith mientras todo protesta que no está infectada mary comienza a convertirse en un zombi en un castor zombi sobre la mata con un hacha y se aleja ya en la carretera se encuentra con los mismos camioneros que antes los del principio que habían dejado caer el bote y al igual que anteriormente con el ciervo el compañero le avisa de que hay una chica en la carretera pero claro el conductor está escribiendo un mensaje y no puede dejarlo así que la atropella en una secuencia posterior a los créditos una abeja se infecta a partir de un cadáver y regresa a su colmena en estado zombificado fin de esta historia estos castores zombies de efectos prácticos tienen ojos saltones enloquecidos se mueven rápidamente chillan son terrores implacables y provocan miedo real en nuestro grupo de protagonistas condenados esa es la razón principal por la que esta película funciona tanto configura el mundo real entonces cuando se introducen la realidad de los castores zombies son tan absurdos y exagerados sin embargo se encuentra con un gran temor por parte de los personajes por lo que la audiencia lo acepta si los personajes se lo toman en serio también lo hará el público la música de la película también ayuda a crear un tono lleno de humor pero serio suena silenciosamente de fondo y parece demasiado dramático durante los momentos conmovedores mientras que se vuelve en serio durante los momentos aterradores esto ayuda a crear ese indicio de algo increíble que acecha a la vuelta de la esquina castores zombies es un largometraje sobre criaturas de terror y comedia del director novel jordan rubin el 2014 fue un año que nos aparecieron gemas de bajo presupuesto como wolf co y sharnado pero fueron realmente los castores zombies los que más me llamaron la atención aparte del título obviamente hilarante y la obra de arte en el cartel castores zombies prometió el uso de efectos prácticos y animatronics estos son dos de los aspectos que lo diferencian de la competencia cada vez mayor mi valoración de castores zombies es de un 7 sobre 10 definitivamente recomiendo castores zombies todo el mundo debe ver una película así alguna vez si disfrutas de las ridículas comedias de terror con mucha sangre y asesinatos creativos no te va a decepcionar además quédate con la canción de castores zombies al estilo sinatra que se reproduce durante los créditos finales nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado